P.G.R. Campeche Pláticas de Prevención del Delito a Estudiantes de Primaria P.G.R. Campeche Pláticas de Prevención del Delito a Estudiantes de Primaria San Francisco de Campeche, Campeche-La Procuraduría General de la República, P.G.R., Delegación Estatal en Campeche, impartió pláticas de prevención del delito a nivel básico en el municipio de Campeche. La representante de Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad hizo la exposición del tema de bullying en las escuelas primarias María de Carmen Poblaciones ubicado en la localidad de Lerma, y Manuel Gualvidal situado en la ciudad de San Francisco de Campeche, donde recibieron la información un total de 150 alumnos. Como parte de las acciones de cultura de prevención al delito la expositora trabajó con alumnos de tercero a sexto año de primaria, en la que les explicó lo que es el bullying o acoso escolar, las características, así como consejos para poder prevenirlo. En este mismo contexto, la ponente de la P.G.R. explicó a los estudiantes las funciones que desempeña dentro la institución federal, de igual forma realizó la distribución de cárteles y folletos con información para prevenir y denunciar delitos federales. Con ello, la Procuraduría General de la República respalda su compromiso de salvaguardar la integridad de la sociedad campechana fortaleciendo las estrategias de seguridad e impulsando los valores en la familia. Guión, comunicado de prensa fue barra 3874 barra 18 Guión, comunicado de prensa fue barra 3874 barra 18